Hay muchas interacciones con el Consejo y el Consejo y la Comisión de la Comisión de la Comisión. Sí, siempre nosotros nos concentramos, tanto siempre trabajando, tratando de ver cuál es la necesidad que tiene el vecino, el concepto, tal, que tiene que ser un nexo con el Poder Ejecutivo. O sea, el decreto tiene que ver con que el Poder Ejecutivo lo haga, nosotros tenemos que hacer trabajo y trabajo, pero el Consejo realmente tiene mucho hecho contacto con las comisiones vecinales, porque tenemos que hacer una comisión que viene con las comisiones vecinales, entonces ahí también nosotros retrasamos mucho lo que es la necesidad del barrio y armamos con el periodo todo la vida militativa para poder gestionar en el Poder Ejecutivo lo que el Consejo necesita. A pesar de ese nivel de inmediato, en la comisión de la Comisión, tenemos un punto bajo, todo el tiempo, así nos puede sacar su pregunta para tener un punto bajo, entonces a veces se tiene mucho conocimiento, el vecino puede directamente venir o puede, entran en la página web también y a veces no se falta tanto formalismo, vale, si es que el vecino tiene que aparecer una nota, lo importante es que se acerque y que venga y siempre hay un grupo de gente, las distintas por centrales tienen y si no por presidencia también hay asesores que te van a armar todo para que vos puedas llegar a tu tramitería